El objetivo que se pretende es potenciar las actividades para padres dentro de las asociaciones de padres y madres de los colegios para mejorar esa necesaria colaboración que tiene que tener la familia, tanto en los centros educativos como en la educación de sus hijos, porque todos sabemos la importancia que tiene en la mejora del éxito escolar y de la prevención del abandono escolar. Por tanto, nuestra obligación como Administración local, más cercana a los ciudadanos, con la Concejalía de Educación, es colaborar con estas actividades, potenciar al máximo las actividades y seguir trabajando. Es una subvención que recuperamos de años anteriores. Desde hace unos años la Federación dejó de recibir ningún tipo de ayuda económica. Con la aprobación de la jornada continua hace ya prácticamente 15 años, se llegó a un acuerdo para que los centros educativos, el ayuntamiento pudiese colaborar con las actividades extraescolares y 15 años después se sigue manteniendo. Sabemos que no está siendo fácil, que aquel consenso que se llegó para la jornada continua tenía un compromiso que era las actividades complementarias y extraescolares, pero con el paso del tiempo ese compromiso, bueno, algunos ayuntamientos han ido quitándolo, es decir, han ido desapareciendo. Sin embargo, aquí en Molina se sigue con ese compromiso, se sigue apostando para las actividades extraescolares. Este año estamos relativamente contentos y satisfechos porque en los colegios públicos hay una participación bastante importante. La ayuda está ayudando a ciertas familias a poder realizar esas actividades que se hacen en horario escolar y en las mismas instalaciones deportivas y estamos bastante contentos. Y quiero también agradecer el apoyo que se nos está dando por parte de los trabajadores que están en lo que es la Concejalía de Educación, los problemas, cualquier tipo de duda que tenemos que resolver, siempre tenemos a un grupo de profesionales que nos ayudan en resolver cualquier tipo de problema. Sobre el tema de la subvención que nos concede este año el ayuntamiento, quiero agradecérselo también. Y este año el proyecto que queremos empezar a realizar es la unión de la SAMPA que tenemos aquí en Molina, porque yo principalmente represento lo que son los colegios públicos. Los colegios públicos al día de hoy realmente en Molina debemos estar relativamente satisfechos porque están verdaderamente en unas condiciones óptimas. El apoyo de este Gobierno y de nuestra concejala en intentar mantenerlo en las mejores condiciones dentro del presupuesto, que mejor no es muy extenso, pero dentro de sus posibilidades lo están haciendo creo que bastante bien. Bueno, es una apuesta clara de este equipo de Gobierno por la excelencia educativa como seña de identidad de nuestra localidad. Siempre hay que tomar decisiones y apoyo ese argumento de Carlos, que la consejería tome las decisiones que quiera, pero nunca, nunca en detrimento de la educación pública. Quiero destacar, como ya se ha comentado, que el montante total de las subvenciones que se conceden supera los 76.000 euros, aportación municipal con la que se financian un total de 134 actividades que llevan a cabo 18 centros educativos de nuestra localidad, 15 de ellos públicos y tres concertados. Además, deseo resaltar que del total de actividades subvencionadas, 22 de ellas pertenecen al Plan Municipal de Promoción del Ejercicio Físico, Deporte y Salud, un dato que va en la línea que defiende este equipo de Gobierno en defensa de la actividad física como herramienta fundamental para erradicar el sedentarismo y ganar en calidad de vida.